El Espíritu del Señor Estamos aquí en Renovar con Don José, a Cristo y a todos y vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo aquí hoy ¿Cómo es el primer anuncio? ¿Alguien puede hablar un poco para nosotros? Bueno, el primer anuncio es aquello que la Iglesia nos llama a practicar en este momento de la historia y que tiene la potencialidad de renovar nuestras comunidades parroquiales Y Cristi, ¿cómo lanzar este fuego, esta vontade de salir para evangelizar de una Iglesia a camino? ¿Cómo podemos lanzarlo? Este fuego, sí Pues yo creo que hay una cosa fundamental que se llama Pentecostés, Espíritu Santo y yo creo que es lo que tiene que empujar esta nueva evangelización, este camino al cual la Iglesia en este momento nos llama Yo creo que si algo tiene que estar en el centro y no quedarse es la presencia de Dios, pedir el Espíritu Santo sobre toda nuestra pastoral y permitir, no solamente pedirlo, sino permitir que Él pueda hacer su obra Y D. José para la Iglesia de Braga es un momento importante de encontrarmos nuevos meios, nuevos caminos de evangelización Es una hora de gracia, un momento de desafío en la renovación que implica la conversión personal, pastoral, missionaria de llevar Jesús a todos, es un gran sueño, pero nadie da aquello que no tiene Aqueles que nos encontramos con Jesús somos llamados a anunciá-lo, a propó-lo como camino, la verdad y la vida Y como la sala es cheia, ahora estamos en un intervalo de este que está vazia Pero hay aquí muchos corazones que están a arder para iluminar, para incendiar esta renovación de la Iglesia que es volver al essencial, a Jesús Cristo Nos vamos estar aquí durante los dos días a acompañar y a mostrar un poco de estos momentos Agradezco a ustedes Muchas gracias Gracias